¡Vamos! 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 Bueno, tenemos mucha cooperación entre la República, el gobierno francés y también muchas instituciones francesas, con San Juan, también con varias instituciones sanjuaninas en universidades, también presencia económica. Y bueno, estoy un poco tiempo en San Juan, solo unos dos días, pero voy a tratar de aprovechar todo ese tiempo para no solo... pero es muy importante pasar tiempo con los profesores de francés, pero también con el gobierno de la provincia y bueno. Ha habido un intercambio muy importante en el ámbito vitivinícola, entre la provincia y la República de Francia. ¿En qué otros aspectos se está proyectando quizás en el futuro poder acercar nuestra provincia con la República? Bueno, ya hubo también presencia, por ejemplo, hubo una primera oportunidad de cooperación en las nuevas experiencias digitales. Hubo un salón de virtualidad acá, creo que planean hacer otros, porque es también el futuro, también es un presente que tiene cara de futuro. Y se imagina hacer más cosas, quizás, no sé todavía, estoy también acá para ver lo que se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.